Casi imposible de creer cómo se va a estar follando al hermano de su amigo, o sea, de sus amigos. Eso, qué asco. Si fuera una mujer, vale, ya se entiende, pero un hombre, tus amigos van a decir, loco, qué asco. Es que qué asco, por Dios. Encima por ropa. Qué asco, por Dios. Es que qué asco. El pabellón musical. LH Studios. Tu paranoia, bugarroncito. Y el segundo pedal del castillo. Rastrillando el tir. Se me cruzan los cables, ando con un sable, atrás de un mariflago, el colabo de niña que trabaja en disco, verichan. Abajen la cabeza, tú lo besas, que su alteza va a pasar. Tranquillao con bichan porque a las menores le das su carnaval. Yo cruzando la frontera, pero sin el coyote. Adentro del chabolo, como un funcionario, temo el cocote. Por más que juegues palé, tu bloque lo tengo en sofoque. Mencionando mi nombre en paranoia o como coque. Usuario freco de a los coques, me tance pa' su mejita. Que ya huele solcita, hace un zancocho palomita. Dos K, y Marzarati, con un flow de Ricky Martin. Embarazo a Roni, ahora van a tener un vulgati. Will Guy privando en Ken, un resort por Metropolis. Y su muñeca bajo perfil, regalándome el clitoris. Forzando con el pabellón, lomo pack. Te va de culá, corto putero. Tú no sales con la fe a la trompa. Juego con todo, no me descarguen tu PC, que soy un virus. Bloque Explore, otra maldita copia de Bloque Cirrus. Lomi sube un videíto con un tro de lamboncito. Pero no sube el de la cabaña, dándole a Diequitón. Parando, muñequito, con películas de terror. Dique Panchito, copiando al póster y al abusador. Aunque te enconda atrás del sol, pa' ti tengo un vibrador. Y revé el cargador, pa' vaciatelo en el ascensor. Dedícate mejor, hace anuncios de ropa interior. Tú pareces una colegiala, fronteándole a un profesor. Vine a hacerte como Shaquille O'Neal en la cancha. En el mar que yo navego, Manao, se hunde tu lancha. Con el culo como una gallina, di que te lo mina. Y le han dado más galletas que un paquete de guarina. Pa' mí son presas débil, en el medio de la selva. Que se fuma en el perico, después que se huelen las hierbas. La letrina donde tú cagabas, orata de huelga. Mete en el huevo, donde quiera que hay un hoyo con mierda. Que lo que tú estás hablando, que vas a robar y va a bajar. Que tú andas con 40 Manao y ninguno son de na'. Cuchillo, pata y trompa, tu ego vacío como un jarro. Antes de tú llegarme, te exploto adentro del carro. En los ojos te apago el cigarro, va de ahí cigala. Pa' tú secuestrarme, tiene que meterme 300 balas. Te repite más que un dembow de chimbala, motherfucker. Tú no sales conmigo, mamagüevo, ni jugando a poker. Otro bugarrón, el seno se está haciendo el feo. Mientras que yo estoy aspirando a llenar coliseo. Hijo de perra, sabe tu tumba, te bajé los breakers. Tan zingando trabolo, lo dijo hasta papi Michael. Esto es hip hop on, del son apache para ti que eres angel. Por eso vine a quitarte la mácara bajo el ranger. Te abrí la tapa, lo sé, usando de carne a un gusano. Y sentíte cosquilla, estás en la coronilla del ano. Es más frotita, que se maquilla con la jiringilla. Recotao de lo ajeno, naciste de una costilla. Espero que no te tiembres las rodillas, si andas con dios. Te metí la ñema tan adentro que el cuello se te dobló. Pedalta ventano con doblo, escribiendo barra de titanio. Malográndole el cerebro y desfigurándole el cráneo. Sin careta y a manos pelas con esa corneta. No, que le tengo una pepa, tú el que arreta y me reta. Así que deja tu cotorra, niño esteta. Tator, le quita el martillo, pa' martillarle a tu ma y la creta. Bugarróncito, con etiqueta y protocolo. He visto no te luce el swagger de loco colo. Mariquita, me causa risa tu compañía bugarra. Le extingué la descendencia, solo con par de barra. Otro más, que le salió el tiro por la culata. Tan pasando hambre, como en tiempo de vaca flaca. Besa la mano a papá, la ambesebro, perro vira lacta. Te desaparecí del mapa, busqué empleo como azafata. Bugarróncito, con etiqueta y protocolo. He visto no te luce el swagger de loco colo. Mariquita, me causa risa tu compañía bugarra. Le extingué la descendencia, solo con par de barra. Bugarróncito, con etiqueta y protocolo. He visto no te luce el swagger de loco colo. Mariquita, me causa risa tu compañía bugarra. Le extingué la descendencia, solo con par de barra. Ah, el de la AA. Tu paranoia más brrrrrr. Hombre, rapa, hombre, no puede ser rapero. Que lo que tú dices, what? Hay que saber de los movimientos es... Ah, Bicham. El pabellón musical. El viejo de las P. Brooklyn. Hey, can't do it, my nigga. TPC en the game. Clanurbano.com. Apoyando las vainas. El tarino. Playmusic.net. High quality. Estudios. Lo que picantina, beso mal y lo vuelve a chico. Los palotes. El argentino. Dile to. Vamos a grabar, what? What, boy, boy. Eh, vos no podés enfadarte si tu mujer te está poniendo los cuernos como una chica. Vos lo que tenés que hacer es ponerte las pingas fuertes para que no te des de por una piba. ¿Me entendés? Tú estás estupendamente mal. La gente de Timpy Records están perdidos. Vos la tenés feita. Y la maldita madre tuya también. Mamá huevo. Está loco, eh. Estudios. 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 Estudios.